Hacemos contacto con Gustavo Rentería, destacado periodista y mejor analista político. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gustavo, adelante con el comentario. ¿Qué tal? Y muy querido, te saludo a ti, a tu muy amplio público en toda la República Mexicana y aprecio que me des la oportunidad de entrar en contacto con todos ustedes. Bueno, debo hoy poner el dedo en la llaga. Me da mucha tristeza que estemos viviendo la peor inflación de los últimos 20 años. Y los economistas le llaman inflación subyacente a la que acumula todos y cada uno de los productos de la canasta básica. No quiero entrar a muchos detalles y cansar con tecnicismos al auditorio, pero esta ya no está en 7.3, sino estaría en 14%. La inflación, quien más la resiente, es la gente con menores recursos. Es decir, la gente con posibilidades económicas no resiente la inflación, aunque nos pega a todos, pero no resiente la inflación como la gente más necesitada. Algunos asegurarán que esto depende o es culpa o es producto, es el resultado de la desaceleración económica producto de la pandemia y tienen algo de cierto. La neta venía girando económicamente hablando y todo se detuvo. Tú y yo platicamos aquí durante la pandemia, Joel, pues cómo dejaron de venderse productos, de ofrecerse servicios. Se paralizó desde la gasolinera del barrio hasta la peluquería, la ferretería y no se liga a los grandes corporativos. Imagina quien como inversionista puso 5.000 o 6.000 o 10.000 cuartos de hotel y estaban completamente vacíos. Las grandes aerolíneas, claro, hubo algunas empresas como las de comida que se pusieron las pilas y pudieron vender por internet e inclusive crecieron. Otras, las de los envíos de paquetería, Federal Express, UPS, DHL, Estafeta. Pero las compañías de aviación también se fueron para abajo. Las compañías tecnológicas que cotizan en Nasdaq, las plataformas digitales también tuvieron un repunto importante. Inclusive algunos multimillonarios pudieron durante la pandemia duplicar, triplicar o quintuplicar sus ganancias y su fortuna. Pero la verdad es que todos los mexicanos y yo diría que casi todos los habitantes del planeta estamos viviendo una situación complicada de dinero. Las empresas, inclusive los recaudadores de impuestos, los gobiernos o los que ofrecen servicios gubernamentales como el Seguro Social, el Infonavit, etcétera, etcétera. Pero esta inflación yo la llamaría de alerta, de emergencia. Repito, una es la soquiafeste y otra es la oficial que se está anunciando hoy, que es la más grave, la más alta en los últimos 20 años. Algunos aseguran que esto va a pasar, que esto va a cambiar para el primer trimestre o segundo trimestre del 2022. Pero la realidad es que estamos llegando todos muy debilitados, muy debilitados a las navidades, muy debilitados al fin de año, que de una u otra manera vamos a llegar. Pero el problema es que con las deudas y con los gastos de las navidades, yo no sé qué va a pasar la primera o la segunda semana de enero. Donde las compañías, si bien hicieron un esfuerzo para pagar aguinaldos, si bien pudieron salir adelante, no hay ventas, no hay ventas suficientes para poder continuar. Hay industrias, como por ejemplo la industria de las comunicaciones, las telecomunicaciones que se están viendo verdaderamente afectadas y no sabemos cómo vamos a cruzar este río pantanoso. Así es de que si usted tiene un empleo, consérvelo. Seguramente tiene un jefe mala onda, seguramente trabaja horas de más, seguramente le queda lejos de su casa, seguramente tiene muchas incomodidades, pero usted es afortunado por tener un empleo. Así es de que yo le recomiendo gentilmente, respetuosamente, que cuide mucho si es que tiene una fuente de ingresos y si nada más tiene una fuente de ingresos, que piense en la posibilidad, no sé, en sus ratos libres o asesorado o acompañado de un familiar o de su pareja, que tenga otro ingreso, porque las cosas están verdaderamente complejas en este momento, en el mundo, pero particularmente en nuestro país, mi muy querido Joel. No quiero cansarlos con tecnicismo, repito, pero creo que todos podemos entender y comprender que estamos atravesando por un momento de crisis verdaderamente terrible, mi muy querido amigo. Ahora sí, la cuesta de enero en verdad será cuesta y recomendación, segundo mensaje que leo, obviamente, pues no gastar, trate de ahorrar lo más que pueda, es lo que nos dices, Gustavo. Efectivamente, cuidar la lana que hay, si es que hay, y cuidar el ingreso por pequeño que sea, sé que todo el mundo quisiéramos ganar más, tener mejores condiciones, estados de vida, pero es peor que no tener absolutamente nada. Hay gente que está implorando desde antes de la pandemia por un empleo y de plano que no consigue. Y te estoy hablando de licenciados en derecho, en economía, médicos, y no se diga la gente que está en el sector servicios, que pues el peligro de contaminarse tiene que salir de casa para ganarse unos cuantos centavos. Así es de que, si tiene usted un pequeño empleo, por modesto que sea, consérvelo, y usted es un bendecido, un privilegiado. Así es de que, no quiero ser aguafiestas en estas fechas, pero sí estamos en una situación gravísima. Hoy se anunció la inflación más grave de los últimos 20 años, y esto todavía no acaba, porque falta todavía la medición del mes de diciembre, querido amigo. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Nos escuchamos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo, con el gusto de saludarte. Buenas tardes, Gustavo Rentería.